La investigadora Elisa Lozano tomó la decisión de aventurarse en el poco explorado tema de los escenógrafos y directores de arte en el cine en México. Como resultado de su investigación, terminó haciendo no uno, sino dos libros sobre esta temática. Mira, yo empecé primero con los cinefotógrafos y ahí me di cuenta que hacían una mancuerna a veces muy buena, a veces muy mala, con los escenógrafos. Y bueno, como que a raíz de ahí me surgió el interés de observar también qué hacían los escenógrafos. Más adelante me invitaron a escribir un artículo sobre Luis Moya, escenógrafo del cine mexicano, padre de Rodrigo Moya, el fotógrafo. Y ahí me di cuenta que no había fuentes en las cuales apoyarme. Entonces dije, bueno, pues en vez de quejarse de que no hay fuentes, pues pongámonos a trabajar. Lo primero que hice fue, ahora sí que una base de datos, todo el García Riera y sacar los nombres de los escenógrafos. Porque cuando empecé pues no tenía ni idea. Sabía de dos o tres, pero ahí me hice un listado grande. Después fue buscar en la prensa, sobre todo en la prensa de época, en las revistas, en Cinema Report, en el Cine Mundial, en revistas, revistas, varios periódicos. Y ahí fui sacando más datos, ¿no? De quiénes eran las fechas de nacimiento, etcétera. A la par estuve buscando a los familiares, buscando con los productores y esa parte fue, te la resumo en un minuto y en un segundo, pero fueron casi dos años, ¿no? También la parte más difícil fue encontrar los materiales originales porque no solían guardarlos, ni los mismos escenógrafos ni los productores. No era un material que se consideraba valioso y aparte muchas veces los escenógrafos le daban estos bocetos a sus equipos, ¿no? A los carpinteros y a los equipos de construcción, entonces también como que esa parte ha sido un poco árida, ¿no? Que claro, una vez que ya tienes los materiales pues es increíble y satisfactorio. También la dificultad es identificar de qué boceto, de qué películas son cada boceto, ¿no? Porque muchos no lo traen. La diferencia esencial entre los escenógrafos que ya trabajaban aquí en los años 30 y principios de los 40 y los que vinieron del exilio español, por ejemplo, Fernando Arrivero, los hermanos Rodríguez, Carlos Tuzén, todos empezaron sobre la marcha, se formaron sobre la marcha. Acuérdate, pues no había escuelas de cine, ¿no? No había estudios especializados, entonces todos se fueron formando en el camino. Bueno, a diferencia de los exiliados españoles que ya venían, por ejemplo, Manuel Fontanaz tenía una carrera muy importante en el teatro en España, aparte había hecho exposiciones muy grandes y aparte había hecho diseño, etcétera. Vicente Petit también había estudiado pintura en la Academia de San Carlos en Valencia, igual que Francisco Marco Chilet. Entonces eran gente que ya venía con una trayectoria y de hecho ellos formaron a varios mexicanos. Por ejemplo, Manuel Fontanaz formó a Jesús Bracho, el hermano Julio Bracho, a Luis Moya, a Javier Torres Torija. O sea, no solo eran preparados, sino que fueron generosos al compartir su conocimiento y formaron a la nueva generación de escenógrafos de la época de oro. Decidí que en la parte contemporánea lo interesante era que ellos hablaran, que fueran entrevistas a los protagonistas de la historia. Entonces lo que hicimos fue varias entrevistas desde Lucero Isaac, empecé como un poco cronológico. Lucero Isaac es la mayor de esta generación, hasta Sandra Flores que hizo No quiero dormir sola. Entonces tenemos ahí en medio como tres generaciones de ya directores de arte y ahora ya se llaman diseñadores de producción, ya es una cosa elegante. Entonces mi idea desde el principio fue entrevistar a los que más pudieran. También hay una cosa interesante, ¿cómo va cambiando el término? Primero es escenografía, decorador, se confunde un poco los términos, después se pone de moda que sea ambientación en los 70, después ya directores de arte y ahora son diseñadores de producción, pero la verdad no está muy claro y se los he preguntado a todos dónde termina uno y dónde empieza otro. Está pensado para público en general, para cualquier apasionado del cine mexicano, para cualquier apasionado de las artes plásticas. También tiene anécdotas, tiene cosas muy divertidas como anacronismos o los trucos que se usaban, los trucos visuales y los efectos que se usaban desde los años 30 hasta acá. Bueno, el producto final que yo pensé y así metí el proyecto al FONCA fue un libro digital que llegará al mayor público posible y que se pueda descargar en una página. Todos estos materiales, los originales, los bocetos, las entrevistas van a estar próximamente en línea. La investigación, yo la metí como un proyecto para el FONCA y la metí desde 1931 a 2012 primero. Ya cuando tuve los recursos para empezar la investigación, vi que uno de los, sino que el más importante de la época de oro y posterior fue Manuel Fontanals. Por la cantidad de películas que hizo, por la calidad de las películas que hizo y por los directores con los que trabajo, como Emilio Fernández y Gabaldón. Una vez que pude localizar a Leticia Fontanals, pues bueno, como tenían los materiales estos maravillosos que eran los bocetos y los pude identificar, dije, bueno, tenemos que hacer un libro. Entonces el año pasado que se conmemoraba el 75 aniversario del exilio, de la llegada masiva del exilio español, pues me acerqué a Filmoteca, se los propuse y bueno, Guadalupe Ferrer apoyó la idea. Entonces ya conjugué a un grupo muy sólido de investigadores e hicimos el libro de Manuel Fontanals que editó la Filmoteca. Este libro se encuentra disponible en su versión impresa en la librería de la Filmoteca de la UNAM.